Ya me contaron Que estás hablando mal de mí Que te pulas Porque según te ando rondando Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no eres ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no eres ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te extraño Ya no te pienso todo el día Como antes Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Ay, te encargo por favor Ah, te encargo por favor ¡Suscríbete al canal!